Vamos, vamos, que sí que puedes. A ver, desconectar y me abuelo, tío. Esto no puede ser. Tío, el sol 10 es el más cheto de todos. Hazme caso, mira, voy a intentar hacer el Skybox en este mapa. Tío, eso es muy ratillero, ¿no? Joder, pero si me sale, chaval, ¿con qué cara te vas a quedar? A ver, ¿para qué están votando? No me deja votar F2, tío. F2. Sí, me sale el cajón de contratos. ¿Qué cajón de contratos? ¿Qué mierdas? Si no me he comprado eso. Ya, a ver. Venga, uno menos. Conten en el azul, ¿eh? Tienes Spy. ¡Wow! Están para contra la pared. Mención que viene un scout decidísimo. No, pero pilla. Bueno, ya. Vamos, vamos al BIM. Yo no entiendo lo que dice. ¿Qué? 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 Increíble porque tengo las texturas buggeadas de... Oye, ¿por qué se me está sumando más 25 de munición si no tengo el dispensador puesto? Porque en este mapa... Ah, hostia, porque tengo otras botellitas, güey. Sí, correcto. Boa, ya tienen torretilla en la puerta, macho. ¿Qué asco de gente? Ah, ¿qué, no? Sí, es que ha venido a saco el mal para dispensador a un tiro. Ya, ya, ya. No está chete eso ni nada, tío. Joder, no sé qué pasa últimamente, pero estuve haciendo un 1 vs 1 y estaba así copiada de dispensadora que me ha acabado un tiro, tío. Está muy cheta, tío. O sea, es que no era normal. Vale, ¿estabas aquí arriba? Vale. Sí, las tengo. A ver si me da tiempo para hacer skybox, skybox. Ya no me da tiempo. Me revientan, me revientan, pero no me salvo. Sí me salvo porque tengo... Madre mía. Vale, vamos a intentar acumular un montón de botellizas. ¿Qué estás haciendo, exactamente? El sentinela. Destruirlo en el frente. Ah, vale. ¿Lo has destruido? Sí, ¿no? Que tío, ¿qué hace este pringado? Pero bueno. Faman crítico. Cuidado que te va un pyro. Que venga, que venga. Ya no, lo reviento yo antes de que... Madre mía, no viene gente. Ey, espayan me. Tío, David, es muy buen demo, mané. Joder, si cuántos años lleva ya con esa clase, tío. El launcher default, el... 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 El escudo, sí. Y el... El escudo, sí. El... El chaval se ha chetado, tío. O sea, no ha cambiado de arma desde que... En su vida. Todas las horas que tiene jugadas son con la misma arma. La misma clase y la misma arma, tío. Se me va el primero, eh. Es el que más botellitas tiene. No puede ser, tío, el pyro. Es que cuando ves un pyro con hats, ya te da miedo, ¿sabes? Y cuando dices... Mierda, reflect y muero. Ya ves. A ver, hay un sniper aquí. Muy toca la nariz, eh. No. El puto es de... Pero matalo. Y no lo he hecho crítico. Pero bueno. Mátalo. Joder, que estoy intentando hacer skybots y me matan caer que viene el puto a mí. Vale, huyamos. Así no puedo, eh. Así no. Le he hecho... Le he hecho... Market Garner y no ha sido crítico. Y me he quedado con cara de Pokerfake. Como me destruya... Es que me da algo. Nada, yo te defiendo a mi hijo. No, no. O sea, está bajando barrita a barrita. Eso me van a destruir. Intentaré que no ocurra. Muy tarde y me lo destruye. Madre mía, chaval. Estoy pillando y no sé de dónde. Vale, aquí. Vale, ya está. Tranquilo, tranquilo. Pues pilla. Venga. Vaya, hombre. Uf, casi muero. No, no, pero sube, desgraciado. Toma, tres botellitas más. Vamos, vamos. Ahí está aquí el botiquín. Poca gente juega al objetivo en este mapa, eh. Eh, estamos en el tiempo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el rojo, 10. No, Pyro. Con Hats. Tío, este es que aún no puede sobrevivir mucho, eh. Pues que ya me están destruyendo otra vez de cartilera. Pero desde abajo, joder. Es que hay un sniper en el otro. Uff. Tenen mis in the beam. No lo podemos permitir a mi hijo. Eh, pues hay un bug, eh. Si haces rocket jump, te puedes con la Market Garden ahí en una cosa esa. Sí, sí, sí. Antes lo he hecho, tío. Había un demoman ahí con el escudo y ya, buah, al igual. Le tengo que meter como 20.000 airshots. Y voy, le salto con la pala y lo mato. Fue muy épico, tío. Atención, que me ataca un scout. No, chaval, para qué pasa. Hostia, para la tontería, hace más cinco cosillas. Térico. Cinco cervecillos. Llevo 22, tío, 22. ¿Quién lleva 22? Yo. Hostia, tú, loco. Pues normal, no estarás muriendo nada, porque eso te regenera encima. Bueno, pero es como un dispensable. Yo solo pido que cuando venga a mí, esté vivo y mi centinera tan, nada más. Yo pido lo mismo. Yo solo pido eso. Porque 22... Vale, me vino un scout con inusuales, macho. Hostia, eso ya te hace temblar el tobillo izquierdo. Mejor huyo, tío. Es como decir, me he vuelto a las botellas que lleve. Voy a morir. No, tío. Ya viene el mímico de los huevos a matarme, tío. Vota que no, vota que no. Tío, necesito ayuda para poner esto. ¿Lo hay? No, había conseguido hacer el skybox y no sé por qué atravesaba el ovni y me caí. ¿Por qué puedes? Deja de reventarme. Protégeme. Voy a dejarla. No, no puedo, tío. Yo me he pido. Man, no lo estoy yo ni que entiendes a ti. No, tío, me están reventando. Me están reventando muy hard, tío. No, da igual, estoy dejando 10 botellas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tú hagas el garden ahí en el aire y ya está. Vale, tío, no, si tenía un pyro. Joder, el David a mí ha scoreado 5, eh. Llevo 22. Creo que soy... Ojo, ahora soy el que más tiene. Jajaja, que es de no. Cuidado que tienes un pyro, no sé dónde. Uf, que se me queda, cuidado. Oh, no. Oh, Dios mío. El piro. El piro. Mi centinela, tío. O sea, me cago en todo. Me lo han destruido, pero todo. Tú cuando vas con el pyro, las centinelas te hacen papilla, pero... Joder, luego va otro chaval y me dice que el centinela no lo detecta y el tío tiene ahí críticos especializados para tus centinelas. He salvado a David, he salvado a David. Vale, mira, es que Steam Forte es esto, ¿sabes? Atención. Un heavy quemándose, ¿vale? No pasa nada. Vale, estoy en la base. Vale, te veo, te veo. Ojo, eso, eso. Quédate aquí, dispenser. Quédate aquí, mi dispenser. ¡Ah, sus órdenes! Dispenser, compadre. ¡Atención, que viene! ¡Atención, que viene! ¡Atención, que viene! Ahora vas a morir, ahora vas a morir porque en gana, no me abandone. ¡Que no, que no, que vuelvo! ¿Qué pasa? ¡Hombre, dispenser, empieza a ver! ¿Voy a dejar las botellas o me quedo aquí un momento? Voy, voy a dejarlas. ¡No, no, no, no! Me ha hecho un criticazo. Me ha subido a la Skybox de un saltenazo. ¡Qué casco de Pyrox cuando hacen W más M1! ¡Joder, esos son los que gozan, tío! Los que dices, ¡joder, qué ganas me trae Juan! Sí, 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 wow. ¿Dónde estás? Tengo 20 botellas. No hay 20 botellas, 14. No, tío, me quieres reventar. ¡Uf! Una sentida y masa. A mí también me quieres reventar, todo sea quieta. ¡No! ¡Hostia, que tomo 11 botellitas, quiso! Yo 14. Es que a veces la recogen del suelo sin saber. Me parecen una, pero... ¡Madre mía, el David, tío! ¡Cómo revienta, eh! Es su... ¡Fucker! Pero que pillé. ¡Oh, un médico! ¡Madre mía! ¡No, casi muero, joder! No he podido hacer el Skybox. A la siguiente. Si es que no ganamos, claro. Les estamos dando una parita muy importante. Vale, vale, vale. Bien, bien, hemos ganado, hemos ganado. No, no. Pero yo no quería ganar. Bueno, pues yo la sé. Yo quería hacer Skybox. Demasiado tarde, my friend. Pues voy a hacer Rocky Jump. ¡Uh! ¡Marc el jardín! ¡Eh! ¡Me ha llegado hasta donde estaba! Escuchaba, eh. ¿Cómo te quedas? ¿Hasta donde estaba yo? Sí, sí. ¡Hasta el finito y me ha fallado! ¡Guau! Me han dejado pilladísimo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Choca, choca! ¡Eh! ¡Este león no muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me han dejado! ¡Me han dejado! ¡Eh! ¡Muera! No, 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 no! ¡Me han dejado! ¡Muera! ¡Este león no muere! Gracias.